Bueno, primeramente un saludo para todos los presentes, prensa, afición, directivos, jugadores. Pues obviamente cuando uno es tratado bien en un lugar, uno tiene las ganas de volver. Cuando yo me fui hace dos años, prometí que volvía. Aquí estamos, vamos a tratar de volver a hacer historia, como hicimos hace dos años, ¿verdad? Quedando campeón, automáticamente quedas campeón, pretender, o sea, con Cachampio. Entonces, soy de las personas que busco objetivos claros, y ese objetivo, pues, es buscar de nuevo el campeonato. Porque es una ciudad que se la merece, siempre lo he dicho, todos los países que he estado acá en Centroamérica, que Quetzaltenango, el equipo de Chalajú, tiene las mejores aficiones de todo Centroamérica. Entonces, y lo digo, no lo digo porque estoy aquí, en todos lados que han dado, lo he dicho. Porque uno fue parte de esto, y ahora vuelve a ser parte. Entonces, lo que promete uno es trabajo, y buscar el objetivo que es un nuevo campeonato. No, pues, Luis, como preparador físico, yo sé que lo que me están preguntando es la del asistente, que es la única duda. Pero, eso lo vamos a analizar estos días, para ver quién podrá ser el asistente, ¿verdad? Y como le dije, el cuerpo técnico es el mismo, es el mismo que estaba, solo que nos incorporamos Luis, mi persona, y hay que ver la situación del asistente. No, pues, es repetir lo que dije ahorita, que es buscar el campeonato. Yo creo que hay un equipo que tiene una seguidilla de campeonato, que es comunicaciones. Entonces, yo creo que es un objetivo bonito, quitarle esa seguidilla al campeón. Y tenemos con qué, yo cuando vine hace tres años acá, cuatro años, lo había prometido. Y había prometido hasta conca-champion, y algunos se asustaron. Jamás pensaba que este equipo podía jugar en la conca-champion. Lo hicimos, hoy el equipo de Chelaú es reconocido en toda América. Porque sabe que esos partidos que jugamos lo pasaron en toda América. O sea, los mexicanos se acuerdan de nosotros. Entonces, dejamos a Chelaú muy en alto a nivel internacional. Entonces, hay que volverlo a repetir. Y ese es el objetivo. Buenas tardes para el entrenador, el más mejor. No hay Álvarez, de Scenario Deportivo Estéreo 100. Pues, no digo, últimamente para el equipo no se han dado las cosas respecto a cuestiones que en su momento dejaron marcadas para el grupo de jugadores en cuanto a indisciplina, algunas cuestiones que pasaron. Ahí se habla mucho, entrenador, de que su persona podría retomar ese orden del plan de trabajo. Serían dos preguntas. ¿Qué piensa de ese aspecto en cuanto a esa situación de la indisciplina en los jugadores? Y lo segundo, ¿qué piensa de encontrar ya un equipo armado? Bueno, no me gusta hablar de lo que pasó y no puedo hablar de los colegas. Es decir, respetar a los que estaban acá. Porque el día que yo me vaya no quiero que nadie hable de mí. Especialmente el entrenador que venga. Entonces, yo no hablo de lo que pasó. Ya lo que pasó es atrás. Yo tengo mi forma de trabajar. Lo conocen. Y lo que pasó es que atrás ya no podemos estar revolviendo las cosas porque eso es retroceder. Entonces, veamos hacia adelante. Es una nueva etapa, cuerpo técnico nuevo, algunos jugadores nuevos ya conocen la forma de trabajar. Entonces, no vale la pena hablar de lo pasado. Entonces, veamos hacia adelante mejor. Bueno, a nivel de jugadores vamos a analizar, ¿verdad? ¿Qué puede hacer falta? El centro delantero, pues, hasta mañana vamos a terminar de analizar si se queda o no se va. Lo de Cardoso no, él se queda en Honduras. Y si no viene el uruguayo, tenemos tres alternativas para que aquí al viernes ya tener el centro delantero. Pero obviamente, después de que un jugador estuvo acá, goleador del equipo, hay que tratar de que se quede. Pero si no viene, tenemos tres opciones más. Profe, buena tarde, Carlos Ventura de Prensa Libre. Casi se encamina mi pregunta a lo que ya mencionó el compañero. ¿De dónde podrían o qué nacionalidad podrían ser esos candidatos que usted mencionaba? No sé si me escuchó bien. Bueno, sí, hay panameño, un argentino y un mexicano pueden ser los que vienen. Pero recuerden que la primera opción es que se quede el uruguayo, que era el goleador del equipo. Porque ya conoce el ambiente. Sabemos que aquí en Quetzaltenango tiene algo particular. Es muy complicado para el jugador adaptarse de un día para otro. Es una de las ciudades que cuesta por el clima, por la altura y por la restricción tan exigente. Entonces, obviamente cuesta que se adapten. Entonces, si ya tenemos a alguien que conocemos, la idea es que se pueda quedar el goleador del equipo. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Volver a buscar el campeonato. Porque eso automáticamente te llega a una CONCACHAMPION, te hace el equipo internacional. Y creo que con lo que tenemos lo podemos buscar. Yo creo que es de mentalizarse. Y buscar, claro, trabajar profesionalmente. Pero vamos a volver a tratar de volver a hacer historia. Buenas tardes, Erick Colof de waterfutbol.com. Dándole la bienvenida al técnico Hernán Medford y para él la pregunta. ¿Qué le hace falta en cuanto a piezas? Sabemos que vienen nuevos jugadores que se incorporan y viejos jugadores, por decirlo así, que usted conoce de hace dos años y que dejó de este equipo. ¿Qué pieza le hace falta al equipo de Shella en cuanto al tema de refuerzos? Johnny Girón, pues por ahí se habla de que no quedará en las filas del equipo y por ahí el tema de la defensa. ¿Qué jugadores le hace falta al equipo? Tengo que analizarlo, ¿verdad? Creo que tenemos poco a estar acá. Vamos a analizar lo que hace falta. Entonces, de aquí a la otra semana vamos a tratar de que el equipo esté completo para empezar ya con todos. Obviamente que hay par de jugadores en la selección, pero la idea ya es que el equipo esté conformado de aquí a la otra semana totalmente.